esa es la segunda parte del vídeo de mi primer amor en la que tenemos un hijo con mi novia así que chicos les voy a contar cómo fueron los días después del nacimiento de mi hijo obviamente nuestro hijo nicolás una vez adriana cumplió las 40 semanas obviamente nos dirigimos hacia el hospital y bueno me va a saltar esta parte porque a la vez es un poco traumante llena de felicidad pero también un poquito de tristeza viendo a tu novia como sufre pero bueno es algo que toda mujer debe pasar pero es algo bastante traumante un poquito para mí pero bueno chicos después de nueve meses nació nicolás por hacer más exactos nicolás no ha sido el 19 de enero del 2019 obviamente fue una experiencia bastante increíble pero en un tiempo un poco difícil lo digo porque cuidar a un bebé no es nada fácil y más nosotros que no tenemos idea ni idea de cómo cuidar a un bebé aunque años atrás obviamente todo mundo que cuida a su sobrina o a sus hermanos menores cuando salimos del hospital y llegamos a casa adriana estaba muy pero muy cansada y no tenía ningún tipo de descanso debido a que obviamente debíamos estar muy pendientes de nicolás y más que todo ella porque siempre tenía que estar al lado de él dándole pecho y porque él se sentía bueno más que todo solito y porque era muy pero muy pequeño como era nuestro primer hijo y siendo tan jóvenes no teníamos ninguna experiencia cuidando un bebé pero era nuestro hijo y teníamos que dar todo de nosotros para que él estuviera bien feliz adriana duró 30 días en cama debido a la cesárea y bueno los que no saben que cesárea es cuando obviamente porque el bebé no pudo nacer por parto natural debido a que por su tamaño debido a que les puede dar por eclancia y bueno en esta ocasión nicolás está bastante grande y adriana le alcanzaba a dar un poquito de percalancia así que le tocó por cesárea bueno debido a esto a mí me tocaba encargarme de todos los quehaceres de la casa y nicolás como típico bebé se la pasaba era llorando aunque la mayor parte del tiempo se la pasaba era dormido y lo único que lo calmaba era el pecho de adriana bueno recuerdo que en esa vez tenía que presentar un proyecto era bueno mi proyecto de grado en la universidad que era el cómic que les mostré hace tiempo en unos vídeos y bueno tenía que madrugar a las 6 de la mañana y nicolás era despierto a cada rato y obviamente yo tenía que ayudarle adriana porque ella con la cesárea es una herida que básicamente dura como un mes en sanarse bueno el punto era que nicolás como hasta las 4 la mañana se pudo carmar y se pudo dormir y yo tenía que ir a presentar eso como a las 6 de la mañana así que dormí sólo como una hora bueno fue algo bastante divertido porque fui y casi me quedé dormido la única solución también para calmar los llorios de nicolás era tenerlo en brazos hasta que se durmiera pero fue algo que hasta el día de hoy lo hacemos aunque es bastante pesado porque nicolás pesa como 12 libras pero bueno así es la única forma de tenerlo contento y muy pero muy feliz como cuando embarazas a la chica que te gusta y otras cosas que le gustaban mucho a nicolás y to eran dos canciones paradise de colplay y zoom flower del soundtrack de spider-man del multiverso obviamente y obviamente también le gusta muchísimo salir al parque se ponía a ver y a ver porque pues acá en la casa creo que se ocurría no sé pero la verdad es que nosotros hacemos de todo con él y siempre estábamos al pie él pero al parecer no era suficiente le gustaba era más salir al parque a ver de más personas yo creo que nicolás va a ser muy pero muy social y tiempo después aproximadamente 23 meses viajamos a perder por de dónde es de dónde somos y obviamente nos tocaba viajar en bus la verdad el bus es bastante grande así que es el ambiente no es tan pequeño dentro del bus no pero bueno el viaje básicamente es de 8 horas y la verdad es bastante agotador siendo que a veces el bus es un poco lento entonces se demora entre 10 y 11 horas entonces ustedes se deben imaginar es un viaje bastante aburridor y la verdad casi no me gusta hacerlo pero bueno tenemos planeado visitar a los abuelos de nicolás tanto por parte de mamá como parte mío mis papás obviamente y así lo hicimos allí hacía muchísimo calor y nicolás podía estar en pañales y un poquito más fresco y también porque nicolás en el clima caliente le hacía muchísimo mejor tanto en el funcionamiento de los pulmones de él es el sistema respiratorio que en muchísimas ocasiones los bebés se enferman por culpa de la gripa entonces les da básicamente neumonía entonces bueno también era un punto muy positivo para que nicolás viajara a tierra caliente porque obviamente vivimos en bogotá y en bogotá hace muchísimo frío pero bueno la verdad nosotros lo cuidamos muchísimo regresamos a bogotá y nicolás cada día crecía más y engordaba de manera impresionante lo más genial es cuando él ya nos demostraba su cariño tocándonos la cara y riéndose cuando nosotros obviamente le hablaba verlo crecer es algo impresionante y para mí aún sigo con el asombro de que ya tengo un hijo y me llena de alegría haberlo tenido con la chica que me gusta y bueno chicos así han sido los cinco meses que hemos tenido con nuestro pequeño hijo y la verdad me siento muy feliz porque con nicolás he aprendido muchas cosas buenas pero mi vida ha mejorado teniendo mi familia juntas